Buenas tardes a todos los asistentes en Europa y buenos días en Latinoamérica que sabemos que también hay personas que nos están asistiendo a este webinar. Hoy en el marco de las conferencias de Tecnalia Life que se han implementado durante estos días de confinamiento, pues bueno, tenemos la oportunidad de hablar sobre la industria agroalimentaria sostenible, lo cual es un ámbito de terrible actualidad porque, como sabéis, el consumo de recursos hoy en día está superando el 20% de la capacidad biológica que tiene el planeta Tierra y a este ritmo es probable que en muy breve tiempo tengamos que se necesitarían dos planetas, dos planetas Tierra para el consumo habitual de recursos en la vida diaria de los habitantes del planeta. Entonces, con todo esto, cada vez se hace más importante el cambio en los patrones de consumo pensando en que tenemos que pasar de una economía lineal a una economía circular y de esta forma también es uno de los objetivos de lo que se marcó en la agenda de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y, bueno, yo creo que es el momento de poder contaros, pues, de alguna forma cómo desde Tecnalia se ve la industria agroalimentaria en el ámbito de la sostenibilidad. Hoy, durante esta tarde y mañana, depende de dónde lo estemos viendo, nos van a acompañar tanto Laura Oliver como Tomás Dietrich, investigadores del área de alimentación saludable de Tecnalia y, bueno, a partir de aquí les voy a dar paso a ellos, no sin antes decir que para hacer cualquier pregunta durante la jornada podéis enviarlas a través del chat y al final de la jornada, bueno, tendremos unos 20 minutos más o menos, 15-20 minutos para poderlas trasladar a los ponentes. Yo lo que haré será ir viendo todas las preguntas que se hagan y entonces se las haré directamente a los ponentes. Así que, nada más. Luego también os pondré en el chat la web en la cual se van a colgar este webinar que se va a grabar, de forma que pondremos un enlace a la web para que podáis, una vez terminado, probablemente a final de semana estén disponibles. Así que, nada más. Os dejo ya con Laura que empezará como primera ponente y a continuación estará Tomás Serrido. Bueno, pues, muchas gracias. Espero que sea muy interesante el día de hoy. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Hemos dividido este webinar principalmente en dos partes. En una primera parte hablaremos de por qué necesitamos que estos recursos que tenemos sean sostenibles. Vamos a también introducir este concepto de economía circular del que hablaba Javier y luego veremos cómo la industria agroalimentaria es un ejemplo muy bueno de su aplicación. En una segunda parte nos enfocaremos mucho más en ejemplos ya concretos de aplicación de esta sostenibilidad y también del concepto de la economía circular. Por último, vamos a terminar con un vídeo del proyecto europeo Volatile, del que somos coordinadores y que engloba muy bien todos estos conceptos de los que vamos a hablar. Bien, bueno, si ponemos en contexto la situación actual en la que nos encontramos y el por qué es necesaria esta sostenibilidad de estos recursos, es importante resaltar que actualmente la demanda global de los recursos que necesitamos ya es más mayor que actualmente la capacidad de producción que tiene la tierra de manera biológica. Es decir, esto es debido a unos niveles de consumo que no son sostenibles. Si tal y como prevén los expertos, la producción mundial llega hacia los 10.000 millones en el año 2050, esto quiere decir que no vamos a ser capaces de proporcionar los recursos naturales precisos para mantener nuestro estilo de vida actual. Estamos hablando de duplicar la población en menos de 60 años. Por lo tanto, tiene que haber un cambio muy profundo, tiene que haber todos los sistemas ambientales y socioeconómicos tienen que cambiar profundamente y tenemos que desarrollar nuevas soluciones. Pero, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es este contexto? ¿Cuál es el modelo tradicional del que partimos? El modelo tradicional es una economía lineal que surge ya desde la revolución industrial y en el que lo que hemos hecho es emplear todos los recursos ambientales de los que disponemos, los hemos utilizado dentro de la cadena de producción, los hemos consumido y posteriormente los hemos llevado a vertedero directamente. Esto no es posible actualmente ya que los recursos de los que disponemos no son infinitos. Es decir, no podemos construir un futuro sobre la base de una economía que sea lineal. Es decir, coger, producir, consumir y tirar. No podemos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que actualmente existe en los distintos ámbitos socioeconómicos? Lo que queremos, esta estrategia consiste en simplemente optimizar los recursos a lo largo de todo el proceso productivo. Es transformar este modelo de economía lineal a un modelo de economía circular en el que todos los productos, los procesos y todos los recursos se mantengan en la economía el máximo tiempo posible. Es decir, y que después se minimice el impacto de vertedero. Esto supone, es un cambio muy profundo. Es un cambio que es de gran preocupación y esto se refleja claramente en todas las políticas de actuación, en todos los ámbitos y las acciones que están llevando a cabo los organismos correspondientes. Por ejemplo, la estrategia principal de la Unión Europea, una de las estrategias principales de la Unión Europea para la generación y el crecimiento de empleo, es esta economía circular poniendo a disposición tanto de consumidores como de productores facilidades para llevarla a cabo. Forma parte del centro de las agendas políticas europeas y, por ejemplo, en el plan de acción de cerrar, lo que se llama cerrar el círculo de la Comisión Europea, lo que se ha establecido es una serie de paquetes y medidas legislativas que han sido modificadas ya en el 2018 para que ayudara a estas empresas y a consumidores a conseguir este reto de economía circular. También está dentro de la política de innovación y de investigación dentro del marco del RIS3, de inteligencia y de especialización inteligente. Y luego, no solamente es a nivel europeo, también las Naciones Unidas constantemente van modificando y tiene una agenda, la Agenda 2030, que es la que establecen el marco de referencia sobre el desarrollo sostenible a nivel mundial. Si bajamos un poco más a nivel más cercano, en España también tiene una agenda circular 2030, en la que se focaliza principalmente en la producción, en el consumo, en la gestión de residuos y en las materias primas secundarias. Aquí entra tanto la investigación como la innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, tiene un papel clave. Tenemos que redefinir nuestros modelos de producción, tenemos que implantar nuevos procesos, tenemos que transformar todos nuestros conocimientos técnicos, científicos y técnicos, tenemos que profundizar mucho más, tenemos que mejorar y desplazar nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio. Pero si ahora ya nos enfocamos un poco más en lo que es el objeto de este webinar, la industria agroalimentaria, ¿es realmente, nos podemos dar la pregunta, ¿es realmente sostenible la industria agroalimentaria? Bien, teniendo en cuenta la jerarquía de residuos, de prevención, reutilización, reciclado y valorización y eliminación, la industria agroalimentaria ya es circular en sí, es decir, los residuos normalmente que se generan se intentan llevar a compostaje, a fertilizantes o a biogás, pero sí que es cierto que todos estos fertilizantes, la producción de otros compuestos necesita de energía a su vez y necesita otra vez utilizar recursos. Se pierden muchas oportunidades en el camino, aunque estamos en el punto de reciclado, necesitamos valorizar también esos residuos que la industria agroalimentaria produce y que tienen un potencial muy amplio. A la hora de intentar buscar oportunidades de cómo conseguir esta economía circular, cómo aplicarla en la industria agroalimentaria, nos tenemos que fijar en diferentes cosas. Se estima principalmente, en primer lugar, en la parte donde se están perdiendo los alimentos. Se estima que se están perdiendo incluso alrededor de un 15% de los alimentos desde la post cosecha hasta el consumidor final. Bien, aquí que fijarse muy bien a la hora de abarcar esta, lo que decía, buscar esta oportunidad de aplicación es que no es igual en cada región. Por ejemplo, en Europa, el mayor gasto, el mayor pérdida de alimentos se produce en la parte final, en la parte del consumidor, incluso se llega a un 40%. En cambio, si nos vamos a países de regiones de Latinoamérica, por ejemplo, el caso es al revés. La mayor pérdida se produce en la parte primera, en la parte del post cosechado, en la parte de almacenamiento, en la parte de la producción. También es importante que nos fijemos dónde, o sea, qué alimentos son los que más se pierden, porque no son todos, no son todos igual. Si estamos hablando de, por ejemplo, de raíces, de tubérculos, de cultivos que son oleaginosos, que igual son más difíciles de manejar, es donde se produce la mayor pérdida. Y también, en el caso de las frutas y hortalizas, que es un, como veremos más adelante, tiene un potencial muy, muy amplio para poder recuperar, para valorizar sus residuos o sus subproductos. Bien, además de lo que hemos mencionado, si, aparte, además de la región, nos fijamos también, y de los alimentos, en toda la cadena de producción, estamos hablando de que se desperdicia alrededor de un 40% de esa producción. También es importante enfocarlo a ver dónde está esa pérdida. Si hablamos de producción agraria, esta pérdida puede deberse a operaciones de, en las pérdidas de las operaciones de cosecha, de recogida, por daños mecánicos, por una mala, porque los profesionales que están allí no lo están haciendo bien, o por temas de momentos de cosecha, de mal momento de cosecha, de no conocer bien cuándo es el mejor momento para después tener el menor residuo posible, para que sean, todos los productos que se están generando no vayan después a residuo, a que no sean buenos, a que se desechen. Otra parte importante, por ejemplo, es la manipulación. Y en la parte del procesado, la manipulación y el almacenaje, estamos hablando de que hay veces, muchas veces, por ejemplo, hablamos de productos que solo se recogen dos veces al año y que la capacidad de después de almacenaje es la que es y que entonces no es posible almacenar todo, se pierde mucho en el camino, incluso se deja en el campo. En el campo se suele dejar mucha cantidad de producto que al final tiene un valor y que podría formar parte de esa economía circular y que a las empresas les podría venir muy bien. Luego, además, tanto el tema de la parte del procesado o de la parte de la distribución, digamos, no afecta solamente a nivel industrial en la propia empresa, sino que también en las cadenas de distribución o en el consumidor final, ahí también, como hemos visto en la anterior gráfica, el consumidor también tiene un papel ahí importante de pérdida de producto. Bien, si nuestro objetivo es la sostenibilidad, nos tenemos que fijar qué podemos hacer. Bien, ¿qué podemos hacer? Primero, la primera opción es prevenir, obviamente. Prevenir es lo más importante. La manera de prevenir en este sector sería, bien, por aumentar la fecha de caducidad. Esta fecha de aumentar, esta fecha de caducidad, se puede hacer desde el propio producto en el que nosotros estamos trabajando o se puede hacer, por ejemplo, en la mejora del envasado, que comentará mi compañero más adelante. También podemos optimizar ese uso de materias primas iniciales al que me refería. Muchas veces las materias primas no se consideran lo más importante y al final, si esa materia prima está en el mejor estado posible, si se ha optimizado su producción, si sabemos que lo que lleva dentro se puede mejorar de alguna manera para que, además de ser consumido por el consumidor, además de eso, podamos recuperar compuestos que hay en su interior y que sabemos que son o bien beneficiosos para la salud o bien que tienen un mercado como ingrediente, hay que incidir, que muchas veces no se está incidiendo. La reutilización, como hemos dicho, el campo de la industria alimentaria tiene una capacidad para reutilizar muy grande. Estamos hablando de alimentos, al final. Entonces, un alimento que puede ser vendido puede el mismo luego servir para ser otro alimento. Es el ejemplo, por ejemplo, de unos zumos, unos batidos o unas cremas. Y luego también esta gestión, que hablaba del consumidor final, esta gestión de las propias distribuidoras, esta gestión de excedentes. Hay un montón de alimentos que se van a la basura. Entonces, también se podría, por ahí, poder rezar la utilización. El reciclado que hemos hablado ahora mismo en la industria alimentaria, esto es lo que más se está haciendo. Es decir, se puede utilizar directamente como abono o se puede utilizar como fertilizantes o se puede modificar y utilizar para alimentación animal. Pero lo que nosotros, tanto a nivel general en la industria o como en nuestro caso particular, como Tecnalia y como enfocados a la investigación y a la innovación tecnológica, en este caso, la recuperación, el potencial que tiene la industria agroalimentaria para obtener, para ser recuperado todo lo que queda de su producto es enorme. O sea, estamos hablando de que podemos, que tiene un montón de compuestos que pueden ser utilizados para, bien como ingredientes, podemos hablar de antioxidantes tecnológicos, podemos hablar de antimicrobianos, de fibras, pues eso, de aceites, una amplia gama de colorantes naturales que no existen. Podemos hablar también de glucorantes, podemos hablar de biopolímeros, podemos hablar de cualquier extracto que pueda ser enfocado al sector salud, que es el que nosotros estamos muy implicados, que pueden ser extractos o compuestos activos o compuestos puros que realmente sabemos que están teniendo su efecto por investigaciones que llevamos a cabo. Sabemos que están teniendo efecto en personas o bien con Alzheimer o bien con efecto inmunológico, con efecto protector o para alergias o demás. Este campo es muy, muy, muy interesante. Por último, nos quedaría de eliminación. Esta sería nuestra última. Si después de recuperar esos compuestos, de obtener esos nuevos ingredientes, podemos, nos queda algo, obviamente tendremos que ir a eliminación. Pero esto sería la última parte. ¿Cuál es el principal reto? Con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cuál es el principal reto que la industria alimentaria tiene? La industria alimentaria del futuro, competitiva, para que sea competitiva, tiene que contribuir al desarrollo sostenible. Es decir, tiene que reducir la cantidad de materias primas que va a utilizar, tiene que emplear procesos productivos mucho más limpios, seguros y más eficientes. Estamos hablando de un cambio muy grande en la industria agroalimentaria. Estos procesos tienen que ser sostenibles, pero tienen que ser también eficientes. No vale con, obviamente, no estamos hablando de que un proceso productivo sea sostenible si luego al final esa empresa, esa industria no va a tener, no va a servir de nada porque va a generar o bien otros residuos por otro lado o bien para su propia sostenibilidad económica, no va a servir. Tiene que aplicar los principios de prevención, minimización, recuperación y reciclado, principalmente lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Y cómo puede afrontar este reto? Este reto se puede afrontar o bien en una parte de la cadena o bien en toda la cadena. Dependerá del tipo de industria a la que estemos hablando, dependerá de la empresa a la que estemos hablando, pero tiene que actuar en toda la cadena. Tiene que actuar en la cadena de producción. Es decir, tenemos que ser capaces de que la maquinaria agraria sea más eficiente. Históricamente la actividad agrícola global se ha centrado más en aumentar esa productividad en lugar de integrar la gestión de los recursos naturales y juntarlos bien con la seguridad alimentaria y la nutricional, que al final es lo que ahora mismo, nutrición y salud, es lo que se está demandando por el consumidor. Hay nuevas generaciones de fertilizantes y pesticidas, los biofertilizantes, de su propia generación de residuos pueden fabricar sus propios fertilizantes y hay también un campo muy interesante en la nutrición animal. En el procesado es donde está la evolución principal de la maquinaria para la industria alimentaria. Tienen que renovar completamente. Aquí, en este caso, entra mucho en la industria 4.0 como, por ejemplo, con optimización de sistemas de control. Las pérdidas de alimentos que se producen, por ejemplo, porque no cumplen el calibre o no tienen la apariencia que se quiere o evitar que se llegue a eso, evitar optimizando esos sistemas de control. Nuevos avances, nuevos sensores, detección, sistemas de detección de lo que se llama industria 4.0. En cuanto a la distribución y el consumo, pues lo que hemos hablado al principio, al final lo que queremos es que nuestros productos, por el tipo de vida que llevamos, por el tipo de consumidor, necesitamos que duren el mayor tiempo posible. Esto es así. Entonces, es necesario desarrollar nuevos conservantes, que estos conservantes sean naturales. Ahora mismo, cualquier consumidor, el consumidor es el que manda al final, el consumidor es el que exige y es el que va, el que lleva la industria alimentaria, es el que va a definir la industria alimentaria. ¿Cómo va a ir? ¿En qué dirección va a ir? En este sentido, los consumidores no buscan ni números, no quieren ni números C, aunque no sepan exactamente qué quiere decir. No quieren números C, no quieren que ponga artificial por ningún lado. La palabra natural es la que ellos están buscando siempre. Prefieren que ponga un extracto de mandarina a que ponga colorante E, X. Esto es así. Entonces, es necesario entrar en este campo, necesario desarrollar esos conservantes, desarrollar que puedan durar más. Son los conservantes, al final, tecnológicos, que puedan hacer que un alimento dure más en la cadena, que es lo que hemos hablado al principio, que se mantenga en la economía el mayor tiempo posible antes de llegar al residuo, que desarrolla estos recubrimientos comestibles que después hablarán más en profundidad Tomás, pero el desarrollo de envases activos y envases inteligentes unido a la industria, la utilización de los sistemas, estos envases inteligentes que sepan detectar y mejorar la calidad tanto del recipiente como del propio alimento. Esto sería actuar en cómo podíamos afrontar este reto. Y como ejemplo concreto, aunque ya hemos hablado un poco antes, como un ejemplo concreto de esta obtención de ingredientes de un caso de economía circular, es el que os muestro en el gráfico, en la figura. Ahora, es un poco lío, pero al final lo que representa al final es que todo tiene una flecha, todo tiene una recirculación y todo vuelve otra vez al origen. Nada es una línea final. En este caso, la valorización, por ejemplo, de los subproductos del sector de transformados de frutas y hortalizas es una importante fuente de compuestos activos de interés. Estamos hablando de una diversidad enorme de frutas y hortalizas que todos sabemos que por consumo normal ya son muy interesantes. Pero que es que además esos residuos que se generan o esas, por ejemplo, esas hortalizas o los que no son interesantes para el consumidor porque no son demasiado bonitas o porque llevan un tiempo, esas ofrecen una oportunidad de ser utilizadas de manera sostenible. Van a alimentar esa vía de economía circular. ¿Cómo lo podemos hacer? Desarrollando procesos de extracción y estabilización y desarrollando procesos de fermentación. Ahora mismo lo que se llama la parte bio, el desarrollo de esos procesos de fermentación se ha estado desarrollando de manera muy rápida. Lo que queremos es recuperar esos compuestos activos y volverlos a meter en la cadena de producción. Es decir, que vuelvan a conseguir obtener ingredientes y que estos ingredientes vuelvan a la cadena. Estos procesos de... Bueno, este es un ejemplo de nuestro equipamiento que tenemos aquí en Tecnalia, tanto de fermentación como de extracción a gran escala. Nosotros somos capaces de llegar hasta la escala piloto. Podemos transferir nuestra... Nosotros nos quedamos a nivel de laboratorio. Nosotros lo que podemos es transferir ese desarrollo a la industria. Podemos transferir ese desarrollo a la empresa. directamente y podemos... Esto es un ejemplo, por ejemplo, de cómo a partir de vegetales, cómo a partir de frutas, de hortalizas, podemos conseguir o bien ingredientes en sí que tengan determinadas propiedades o, por ejemplo, colorantes, por ejemplo, otro tipo de pigmentos, aceites, biomasa en sí que puede ser utilizada a partir de diferentes matrices iniciales. Bien, por último, quería poner un caso de... un caso de éxito que muestra muy bien, yo creo, cómo la industria alimentaria puede ser ejemplo de economía circular. fruto de la aplicación de esta economía circular en el sector de los transformados de vegetales y de hortalizas, se formó Ingridalia. Ingridalia es una empresa que es de base tecnológica que surge de la colaboración de... entre la empresa Trasa, que se dedica al tratamiento de sus productos agroalimentarios, y de Tecnalia. Esta empresa tiene como objetivo la obtención de compuestos de alto valor añadido a partir de los productos que se generan en los procesos de transformados de vegetales. Actualmente, está en fase de... de industrialización de sus dos primeros activos que están obtenidos a partir de su producto de brócoli que están patentados. Un ingrediente... en un caso es un ingrediente natural que tiene actividad antioxidante que está compuesto por polifenoles y que está orientado a alargar la vida útil. De los alimentos y de cualquier otro producto. Y el otro es un ingrediente funcional que está constituido por un sistema bicapa de encapsulación. En la parte externa lo que tenemos es un... en la capa externa es una enzima y en la capa interna tenemos el compuesto... el extracto de brócoli. De manera que no interaccionan entre sí hasta que no llegan al intestino. Donde se encuentran separados y llegan hasta el intestino. En el intestino es donde se liberan y reaccionan formando el compuesto que es de interés que tiene actividad inmunoestimulante que pasará directamente al torrente sanguíneo. Bien, ahora voy a pasar... le voy a pasar el testigo a mi compañero Tomás que va a profundizar mucho más en los envases alimentarios y en los bioplásticos. Hola a todos. Primero, perdón, en caso hay unos problemitas con mi nivel de español. Soy alemán, pero voy a aprobar hacia la presentación en español. Ok, como Laura ha dicho antes, tenemos un problema en la cadena de la alimentación que producimos depende del país en diferentes puntos de la cadena. Producimos un montón de subproductos o desperdicios en la cadena de alimentos. Allí, eso es un problema en el momento que hablamos de recursos que hemos utilizado, hemos utilizado energía, hemos utilizado fertilizantes para producir esos desperdicios al final. Una de las opciones, como he mencionado Laura, es el uso de envases para ya en la cadena de transporte o también hasta el final en el consumidor para tener el producto, la fecha de caducidad más larga. Uno de los envases, claro, son plásticos. Como vemos, Plastic Europe, la asociación de las empresas grandes, claro, dice claramente los plásticos son muy importantes y pueden ser utilizados. el problema es los plásticos en una manera son muy importantes en nuestra economía, pero en la otra, como sabemos, hay muchos plásticos en el mar pueden tener problemas también por nuestro medio ambiente y la salud. para tener una idea ¿la presentación también? ¿no? ¿no había? Un momento, yo creo que justo ha desaparecido la presentación en los dos lados. ¿en los dos lados? Sí, en los dos lados. Sí. En una manera, los plásticos son muy importantes para nuestra economía y nuestra manera de vivir, en la otra manera pueden tener desventajas por el medio ambiente o la salud. Para tener una idea, en Europa producimos más o menos 60 millones de toneladas de plásticos al año y 40% de esos plásticos están usados en envases que producen al final más de 10, aquí son 16 millones de toneladas de envases plásticos como residuos, los nuevos números son más de 17 millones de toneladas de envases plásticos que acaban como residuos. Una opción es claro, ¿qué pasa con esos residuos? Un parte, pero solo 42% de esos residuos va a un proceso de reciclaje y el resto en una manera de atendero que es más problemático de todo o a una recuperación energética que en la primera manera sueña bien, tenemos una recuperación energética, pero cuando miramos a la verdad la mayoría de los plásticos en ese momento son de origen fósil, son de petróleo, que dice sí, recuperamos energía, pero producimos también con esa incineración del plástico, producimos dióxido de carbono que es mal para el medio ambiente y el clima. Y cuando vamos, las tendencias como son en ese momento que en 2050 20% de todo el petróleo que usamos por año va a ser utilizado por plásticos, que va a ser responsable del 15% de las emisiones de gases de efecto envernadero. Entonces, allí viene el problema de los, en una manera, los envases plásticos están muy bien por la cadena de los alimentos para reducir desechos, pero tienen un problema por el medio ambiente. Ahora, la pregunta viene cómo, cómo podemos quizás combinar desechos con envases o ya, plásticos. Claro, la primera o la respuesta o directamente es el uso de bioplásticos. Ahí, tenemos primero una pequeña definición para entendernos de qué hablamos. ¿Qué es un bioplástico? Puede ser biodegradable, puede ser de base natural, o biobased, o puede ser las dos cosas, biobased y biodegradable. ¿Qué dice? De base natural, por ejemplo, tenemos aquí PA, PET, PA, que son más, son similar a los plásticos convencionales, solo producido de base biológico. Ese tiene la ventaja que las empresas grandes químicos y los que producen luego los envases están, o sea, utilizan igual polímero al final para hacer envase. ¿Vale? La otra cosa es, claro, bioplástico puede ser también algo que es biodegradable, pero viene de petróleo. Eso, en teoría, en una manera es biodegradable, sí, pero produce en el proceso de biodegradación también dióxido de carbono o metano que es mal por el medio ambiente y el clima. Entonces, allí tenemos otros bioplásticos que son de base natural y también de biodegradable como poliláctico o polihidroxial o PHA y almidón, el más clásico que puede ser utilizado como para producir envases o films o otras cosas. La primera pregunta, claro, normalmente, eso, es, pero alguien utiliza eso, sí, ahí tenéis, en caso tenéis interés, hay la asociación de bioplásticos de Europa, tienen unos informes muy interesantes sobre el mercado. Primero, la mayor parte de los plásticos o bioplásticos es en la parte de envases, o packaging, rigueros y flexibles. como vemos, son casi 60% de los bioplásticos está utilizado en la parte de envases. Y aquí tenéis también, hay unas marcas conocidas como Coca-Cola, Vita, Volvig o Heinz, usan, por ejemplo, biopieté de base natural por sus botellas. Hay empresas que están ahora utilizando ese tipo de materiales. Otros materiales, los biodegradables y biobase original son más para envasados flexibles, por ejemplo, para frutas o verduras. Se puede utilizar para aumentar la vida útil de esos productos. Ahora vamos un momento solo para entender un poco base natural polietilén PA. ¿Qué dice eso? Que tenemos primero un azúcar, decimos así, tenemos un proceso biológico, la fermentación, donde transformamos la glucosa, en ese caso, en etanol, bioetanol. Ese bioetanol va a un proceso químico que dice una dihidratación a temperatura muy alta y con un catalizador donde transformamos el etanol al monómero etilén. Eso es un proceso químico, primero un proceso biológico, un proceso químico para tener el monómero etilén y en tercera parte tenemos una polimerización para obtener el polietilén para utilizar por ejemplo en bases. ¿Dónde está la ventaja? La ventaja es que ese etilén se puede utilizar en plantas existentes que utilizan el etilén petroquímico para hacer polietilén. Eso es un componente interesante también para la industria química que usan ese producto. Otro, por ejemplo, el PLA, ácido láctico, poliláctico y ese allí tenemos primero también un proceso biológico una fermentación y a partir de esa fermentación recibimos directamente el monómero que se puede utilizar en la polimerización. No hay necesidad de otro proceso químico que tenemos aquí ácido láctico que con un proceso de diferentes maneras de polimerización obtenemos poliláctico. Aquí en la foto veis por ejemplo un poliláctico que hemos producido en un proyecto que hemos tenido. Y la tercera parte son los poliláctico alcanoides o el más conocido es el PHP poliláctico butyrate. En ese caso tenemos solo un proceso biológico la fermentación y transformamos diferentes fuentes como voy a explicar un poco más después diferentes fuentes de carbono en directamente en un biopolímero dentro de los microorganismos de las bacterias que se pueda extraer y utilizar para hacer por ejemplo envases. Vale. Allí tenemos por ejemplo para tener una idea qué tipo de subproductos se puede utilizar para ese tipo de procesos. Aquí tenemos un proyecto Carbio era un era net era en el F7 allí hemos utilizado diferentes subproductos de frutas y vegetales hemos analizado la posibilidad para transformar esos en lactic acid y polilactic acid y también en PHP poliroxibutivate que empezamos para ser sostenible con un proceso de hirulización enzimática para obtener los azúcares las fuentes de carbono por las fermentaciones que luego se transforma en PHP poliroxibutivate en una fermentación y luego claro extraímos con solventes verdes de una manera para obtener el biopolímero por los plásticos. de alguien está interesado aquí también es un artículo que hemos producido en el contexto de ese proyecto. Otro proyecto también para obtener poliroxibutivate es el proyecto NUPAC eso está en el momento en marcha y está financiado por Biobased Joint Undertaking Biobased Industries Joint Undertaking de la Comisión Europea y Biobased Industry Consortium En ese caso trabajamos con subproductos de la producción de patatas cuando pelas las patatas normalmente haces eso con vapor una inyección de vapor a la patata se rompe la superficie y la piel de la patata y esos subproductos normalmente usan para animales pero se puede también transformar en un polímero o para hacer bioplásticos y envases que hemos hecho también empezamos con un proceso de hirurización enzimática fermentación en diferentes escalas para obtener la biomasa y la extracción del pH vale y ese pH luego se puede transformar primero se mezcla eso es el biopolímero se mezcla con otros componentes para hacer el bioplástico y transforma en un film en ese caso por ejemplo con una prensa y luego claro se necesita analizar las características de ese polímero por ejemplo mecánica para cumplir con los requisitos de las empresas alimentarias o de los envases también la migración de agua por ejemplo por el polímero se puede o necesita se analiza o también las características de temperatura para hacer eso es muy importante luego cuando quieres procesar ese bioplástico o polímero en máquinas industriales necesitas saber a qué temperatura el polímero por ejemplo degrada después hemos obtenido los polímeros como Laura ha dicho otra opción es recuperación directamente de ingredientes de los residuos por ejemplo antioxidantes o antimicrobianos que se puede incluir en el propio envase eso vemos aquí eso también es parte del proyecto y como vemos en el medio esos son diferentes films con los antimicrobianos y antioxidantes y como vemos como los consumidores prefieren ver el producto independiente del efecto antimicrobiano o antioxidante necesita también cumplir con la visibilidad del producto dentro del envase y eso vimos aquí hemos probado en diferentes maneras vale ok el tercer ejemplo es hasta ahora los primeros dos ejemplos eran de un subproducto específico una vez por ejemplo endivias y raíces de endivia y el otro de subproductos de la producción de patatas el problema de muchas veces de ese proceso es que para tener la escala económicamente suficiente grande quizás no se tiene suficientes subproductos para uno de los procesos en ese caso se puede conectar también otros subproductos en ese caso se tiene subproductos heterogéneos que es más difícil para tratar en ese contexto el proyecto volátil por ejemplo está desarrollando un nuevo proceso que estamos en el momento implementando en una escala industrial en países bajos donde utilizamos el procedimiento de producir biogás como vemos aquí en el diagrama especialmente subproductos de la cadena alimentaria tienen un potencial muy alto para hacer biogás como vemos aquí el problema es claro no queremos biogás en nuestro caso nosotros estamos trabajando o hemos conseguido quitar el último paso de ese proceso para no obtener biogás para obtener así los volátiles volátiles en ese caso y eso hemos comparado y hemos visto también aquí los subproductos de los alimentos no tienen solo un potencial alto de producir biogás pero se pueden también producir una cantidad alta de ácidos volátiles esos son por ejemplo ácido acético botúrico valérico propiónico diferentes fuentes que transforma el subproducto heterocuqueño en el proceso esos ácidos volátiles recuperamos con por ejemplo un procedimiento de membranas filtración de membranas y aquí tenemos un ejemplo después de la fermentación o dirección anaeróbica tenemos algo así muy oscuro muy sucio y después recuperamos los ácidos volátiles y con osmosis luego concentramos esos ácidos volátiles que para qué sirven esos ácidos volátiles pueden ser utilizados en otros procesos biológicos para no en ese caso no usar fuentes de azúcar como fuente de carbono en ese caso como fuente de carbono que decimos aquí hemos producido otra vez biopolímeros para utilizar en plásticos para producir otros ingredientes para la alimentación aceite de omega 3 y también con levaduras hemos producido otro aceite que se puede transformar en jabón eso es un eso es un jabón hecho con aceite de levaduras que utiliza ácidos volátiles como fuente de carbono y aquí como hablamos de la cadena de agua alimentaria aquí eso es más específico de ese proyecto donde hemos utilizado ácidos volátiles con microalgas citrotróficas para producir un aceite rico en omega 3 especialmente en DHA que probamos en el momento en diferentes fuentes de alimentos que dice si puede transformar también los subproductos con otra vez en un ingrediente de alimentos aquí también doy por un artículo que hemos obtenido en el contexto de ese trabajo en caso alguien está más interesado en nuestra platform en el internet se puede encontrar toda la información pública del proyecto unos fact sheets de los proyectos de los entregados o informes confidenciales para leer eso es ya se puede registrar fácilmente sin más y además esta mañana funcionaba ese link estamos en el momento acabando nuestro centro en contexto de estandarización que dice eso va a ser publicado luego oficialmente por SEND y ahora el public consultation ha acabado pero hasta esa mañana estaba allí el draft borrador de nuestro SEND Workshop Agreement que se va a publicar por el comité de estandarización de Europa necesitamos acabar unas cositas pequeñas pero después se va a publicar oficialmente vale y el último es un proyecto ligoval también en ese caso era la valorización de sus productos de ligominosas y también en ese caso son proteínas que se puede también transformar en bases en ese caso comestibles multicapa ok so con eso quiero acabar la presentación tenemos tiempo por el vídeo Laura o vamos a ver ok ya está ahí La pregunta es, ¿qué podemos hacer con todo este para proteger nuestro planeta y reducir el cambio climático? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para llevar el cambio de agua de la economía? Valorizando la agua y cerrar los ciclos, thereby protecting nuestro ambiente y reducir el uso de no-renewable materiales. Cuando usamos el agua, debemos considerar que el agua de agua probablemente tendrá en la plantilla o ser incinerada, por lo que extraño a nuestro ambiente y la salud. Pero, cuando nosotamos el agua de agua de la plantilla y de la plantilla, de la plantilla y de la plantilla, podemos reducir el impacto de la plantilla y de la plantilla, y apoyar el agua de agua. Por separar la plantilla de la plantilla, te apoyar el proyecto de la plantilla, fundado por la EU's Horizon 2020 Framework Programa, para la plantilla de agua para sustentabilidad. La plantilla de agua para sustentabilidad. La plantilla de agua para sustentabilidad. volatil fatty acids to pass and retaining the microorganisms in the reactor to continue their work converting the waste these pure volatile fatty acids can then in turn be used for different bioprocesses specialized bacteria can transform the volatile fatty acids into phb a biodegradable plastic that can be used for packaging material as alternative to fossil based plastics some yeasts are able to convert the volatile fatty acids into single cell oils which form the basis for soap candles and edible oils and finally versatile microalgae turn the volatile fatty acids into omega-3 fatty acids which when added to our food help to stimulate our brain and body the implementation of the innovative volatile approach helps to establish a circular bioeconomy turning our household bio waste into a sustainable feedstock for our economy and protecting our environment thereby ensuring a livable future for our children everybody can be part of the circular bioeconomy and the volatile community by collecting organic household waste separately thereby supporting economic growth and well-being together we build our future if you'd like to have further information on the innovative volatile project or you'd like to join our stakeholder platform please visit the project's website so thank you very much for for everyone for joining our Tomás, many thanks for the presentation Laura we have some question we let us move on to the audience that we are making then, for Laura we are asking for about if we would be able to ask them to know what to do we want to tell us about, we'd be able to ask them if we would like to know what to do which we would like to allow us to know what to have for us. o de decir cuál es el porcentaje de ingredientes que se podrían llegar a obtener en… Disculpame, Javier, es que no te oigo nada bien. ¿Puedes repetirme, por favor? Sí. Sí, sí. Era que, bueno, nos preguntaban a ver si nos podríamos atrever a decir cuál es el porcentaje de ingredientes que se podrían llegar a obtener de la economía circular en unos 20 años, más o menos, dentro de 20 años. Es así como un atrevimiento, ¿no? Nos dicen, pero bueno, es por ver si somos capaces de aventurar, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje que podría venir de todos los ingredientes que se generen? Bueno, dentro de aquí a 20 años, ahora mismo ya se están sustituyendo muchos ingredientes. Estamos hablando… A nivel de porcentaje no sabría decirlo, pero sí que es verdad que en el campo de, por ejemplo, los colorantes en el campo de los edulcorantes, en el campo de los pigmentos en general, por ejemplo, se están sustituyendo prácticamente todos. Porque a nivel legislativo, lo que te está diciendo la legislación a nivel europeo, a nivel español, es que tienes que eliminar todo lo que sea artificial. Entonces, esa recuperación de ingredientes puede suponer para una empresa de valorización, que está valorizando sus subproductos, el incorporarlos en el 100% de sus subproductos, convertirlos directamente a un ingrediente. Muy bien. Y luego, otra pregunta que nos hacen también, ya aprovechando que estás ahí, comenta sobre Ingridalia, ¿no? Nos preguntan, bueno, Ingridalia es una empresa de base tecnológica que está lanzando, preparando el producto. ¿Para cuándo podrían estar esos productos de Ingridalia en mercado, más o menos? Pues están ya en fase de industrialización, están en fase de… Ese escalado ya está en manos de las empresas que van a montar, la empresa que es las empresas que van a montar las plantas. Las plantas están ya yendo en marcha, en el marco de un año podrían estar industrializados ya. Muy bien. Y lo que es los productos de Ingridalia, son… O sea, ¿cuál es la línea de productos? Nos dicen, ¿no? Es decir, hablamos que puede ser de las crucíferas, ¿algún otro… o alguna otra línea de productos también, ¿hortícolas pueden ser o cuál sería…? Está abierto a todo tipo de productos. Ahora mismo se ha comenzado con ese sector, ya que procede de la empresa de Trasa, que al final estamos hablando de las crucíferas. Las crucíferas pueden ser… no solamente ser brócoli, hay muchas más, pero la intención es poder ampliar a todo tipo de su producto agroalimentario que pueda ser objeto de valorizar y de obtener ingredientes. Entonces, estamos hablando de cualquier tipo de ingrediente. Vale, muy bien. Y ahora tenemos… Ahora ya para Tomás, teníamos una pregunta… Pues el cambio de sitio que tenemos que mantener las distancias. Sí, Tomás. Bueno, esto también es bueno para la agilidad alimentaria, ¿no? Hacer un poco de ejercicio es bueno, es parte del desarrollo sostenible. Sí, sí, sí. Bueno, nos preguntan… Comentabas que en 2017 el 42% de los residuos de envases plásticos se recicla, ¿no? Es decir, hay una serie y el 42%. Y nos preguntan a ver si podemos también pensar en cuánto puede ser, ¿no? Es decir, esto parece ser que es algo que va a ir creciendo porque estamos más comprometidos, están los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Bueno, entendemos que puede ser una oportunidad para mantener el planeta, pero eso, para 2050, ¿tú crees que va a haber un cambio importante en este sentido en cuanto a que se recicle mucho más? ¿O es más que se vaya a utilizar menos plástico incluso? Yo creo que eso va más a cambiar a otro tipo de plásticos. El problema de reciclaje normalmente es que obtienes una mezcla de diferentes polímeros. Por ejemplo, cuando piensas, tú separas tus plásticos en casa, no separas por tipo de plástico. Esos plásticos van a un contenedor que normalmente depende de la aplicación, no solo un plástico, puede ser diferentes capas de diferentes polímeros. Por unas cosas, quizás industrial, donde tienes un producto homogéneo, es fácil de reutilizar en una manera o reciclar. En otros casos es más difícil. Por eso, por ejemplo, ese de recuperación energética, es una de las maneras, al mínimo, reutilizas plástico, pero es un problema cuando es de petróleo. En el momento, los precios de petróleo son muy bajos por la crisis de corona, pero el precio va a subir, que más alto es el precio por petróleo, que más tiene sentido por precio también utilizar fuentes naturales, por ejemplo, polietileno de azúcar, que se producía de otra manera. Entonces, la parte de biopolímeros va a incrementar y se va a utilizar más en el futuro. Muy bien. O sea, que tú crees que esto es algo que ha venido para quedarse, vamos, es algo que es una moda ahora en la cual los plásticos tienen su sitio, pero por otra parte nos dicen el cartón o el papel puede llegar a desplazar los envases. Hablabas antes de Coca-Cola y demás, se están utilizando envases reciclados, pero el cartón o no sé si otro tipo de envases, Tetrabricks o lo que fuera, pueden llegar a desplazar o eliminar el plástico. Depende de la aplicación. El problema, por ejemplo, no quiero decir problema. Esa pregunta es, un Tetrabrick no es solo cartón. Tiene, cuando no estoy muy mal, dentro un film de aluminio. Eso necesitas luego separar, esos son también ricosos. El aluminio también es un material interesante, importante. Y luego, todo el tiempo cuando tienes ese, no solo un tipo de material en tu envase, el reciclaje es más complejo. Entonces, separar esos films y luego buscar una aplicación para eso. Normalmente yo creo que los plásticos de reciclaje luego son usos no de alto valor añadido. Porque pierden luego también la capacidad mecánica. Después de un reciclaje continuo, no puedes reciclar cuanto quieres. Hay un fin que luego mecánicamente no cumplen con lo que necesitas por los envases y otras aplicaciones. Muy bien. Vale, pues, bueno, teníamos alguna otra pregunta más, pero yo creo que, como comentábamos en el chat, hemos puesto vuestras direcciones de correo electrónico para que os puedan dirigir, si no directamente, la pregunta o que os la podáis contestar personalmente. Y, bueno, además, yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Y, bueno, además, siendo tu alemán, pues tenemos que cumplir horarios. Entonces, bueno, nada, agradecer a todo el mundo, a todos los asistentes, tanto aquí como al otro lado del Atlántico, que han estado participando y, bueno, seguiremos con este tipo de webinars desde Tecnalia Live y, bueno, esperamos que veros en más sesiones de estas. Muchas gracias a todos y especialmente a Laura y a Tomás también. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.